¡Suscríbete al canal! Sonic Eder Unbelievable Shaders Creo que se llamaba Obviamente conforme pasa el tiempo van mejorando las cosas Y pues ahorita les traigo unos shaders impresionantes Que realmente me bajaron con la boca abierta Entonces tenemos que verlos definitivamente Y me instalé cuatro paquetes Porque es decir, tú primero instalas lo que sería Como el paquete de shaders original O sea, lo instalas como la base de los shaders Por así decirle La base de las sombras Y luego vas instalando los paquetes a tu gusto Puedes instalar el Light Que ese es el que menos pesa Y el que menos te baja los FPS Luego puedes instalar el Standard Después puedes instalar el Ultra No Blur Luego el Ultra Motion Blur Que ese sí me lo instalé Y el Ultra Dove Que es el mejor de todos También puedes instalar las Preview Que sería la Preview 1 y la Preview 2 Miren los que yo instalé Son estos Uno, dos, tres, cuatro Entonces pues bueno Vamos a verlos poco a poco Debido que, no sé, es una locura Obviamente podemos poner aquí None Y no tendríamos ningún shader Esto es lo bueno Que tenemos aquí en el menú Todo bien organizado Y aquí podemos subirle la resolución De renderizado O sea, la podemos bajar Y miren como se dice Se la baja Se ve muy feo realmente Pero bueno La podemos subir muchísimo Obviamente entre más subas Todos estos valores Más te vas a laguear Más se están a bajar los FPS Pero por eso hay que tenerlo nivelado Yo lo voy a tener en uno Aquí tenemos también lo que sería la sombra Lo podemos poner en cero O con quien sabe qué Y se ve bien feo O lo ponemos en uno Y ya está como debería estar normalmente Entonces yo lo voy a dejar así No le voy a tocar aquí Nada más les voy a enseñar Los paquetes que me descargué Que son Zeus B10.0 Ultra Dove Vamos a empezar con este Entonces ustedes van a ver Un enorme, enorme cambio Miren nada más Realmente, no sé Estos paquetes les tengo que decir Que siguen en progreso Todavía no están terminados al 100% Así que si encuentran uno que otro bug O una falla por ahí Pues es por eso, verdad Como pueden ver Las nubes tienen como que Triángulos raros No sé Están como cortadas Pero bueno Eso es lo de menos Realmente lo que nos interesa Son las sombras Miren como se mueven los pastitos Y aquí tenemos el agua Que es lo que más me encanta Además les quiero enseñar El reflejo del sol en el agua Miren ahí está El reflejo del sol El sol es redondo Imagínense un sol redondo En Minecraft Que locura Miren Obviamente para hacer Un juego de cubos Esto es impresionante Entonces Lo que más me gusta también Es la iluminación De las noches Miren nada más Como se ve Se ve como que muy natural Muy realista Vamos a meternos a la casa Como se vería Para que más o menos Se den la idea Miren nada más OMG Realmente esto es una locura A mí me encanta Este tipo de mods Que modifican tu Minecraft Visualmente Porque no sé O sea Ustedes pueden Decir Ok vamos a cambiarle Al otro paquete Que tengo por aquí Que sería el El de Motion Blur Que este tenemos más Como Más partes No sé Borrosas Por así decirlo No sé Realmente Blur No estoy muy seguro Que significa Según yo significa Como que Es un efecto Que hace que se vean Las cosas borrosas Realmente no estoy muy seguro Por qué le llamarían Motion Blur Pero bueno Este es el otro paquete Como pueden ver Se ve Según yo No sé Más nítido Sin embargo Se ve muy bien Miren todos los reflejos Eso es lo más impresionante Los reflejos Que hermosura El Minecraft Cambia totalmente Entonces Vamos a ver El que sigue Vamos a empezar Con el Preview 1 El Preview 1 Bueno está bien Pero creo que El Preview 2 Es el que más me gusta No estoy muy seguro Ahorita voy a checar Entonces Miren como cambia la cosa Miren el agua Cómo se ve Miren nada más Ahorita les voy a enseñar Cómo se ve en noche Y les voy a enseñar Cómo se ve cuando llueve Y cuando hay tormentas Y todo eso Que eso es que Eso es lo que realmente Me impresionó Entonces pues Tenemos un pochito Vamos a matar el pochito Para que vean Cómo se mueve el pochito Entonces pues Si miren nada más Miren el sol El sol ni siquiera se puede ver De tan brilloso que está Entonces pues bueno Vamos a checarle aquí En lo que sería La Preview 2 Ya ustedes podrán ir comparando Este se ve como que Un poco más oscuro todo No se ve tan brilloso Y miren las nubes Cómo se ven Miren ese realismo Parece que estás aquí Caminando por un parque Y de que volteas Y las nubes así En un atardecer No sé Ustedes se podrán Se podrán ingenuar Más o menos Cómo se ve Miren las nubes Realmente está muy bien Está excelente Para mi punto de vista Miren el agua Si tienen uno que otro bug Estos paquetes Todavía que no están Al 100% Entonces Tenemos que esperar A que estén Completos Por ejemplo Ahí miren las nubes Pero bueno Son cosas Que realmente Nos afectan mucho Entonces se ve muy bien Todo Y bueno Aquí he hecho Unas pequeñas pruebas Para que vean Más o menos Cómo se vería Todo En la noche Con tormentas Y todo Entonces pues bueno Estamos aquí En la orilla del mar Como se están dando Ustedes cuenta Y vamos a cambiarle Primero al Ultra Dove Como pueden ver El Ultra Dove Es el que más se ve borroso Miren mi espada ¡Ay! Me caigo Miren cómo se ve El agua Es una locura Se ve como que verdosa ¿No? Está muy Pero muy bien Todo esto Realmente Me encantan Estos mods Quedamos por acá Y ahora vamos a hacer Esto de noche Miren Qué hermosura ¡Lol! Ahí está el sol Y ahí está la luna Ahí tenemos las nubes Y aquí tenemos El pequeño caminito Que es para probar Todo Miren cómo se ve El reflejo De la luna Cuando va saliendo Vamos a cambiar De paquete Nos vamos al Motion Blur Que este según yo Era el más nítido Y este es el más nítido Y miren cómo se mueve La espada ¡Qué hermoso! Vamos a matar esa vaca Bueno no, no, no Todavía no te vamos a matar Todavía vas a aguantar Miren ahí mi sombra Ok Ahora vamos al Preview No, ahora sí vamos a comprar ¿Cuál es mejor? ¿El Preview 1 o el Preview 2? Este es el Preview 1 Sí, sí, sí Miren la iluminación cambia Se me hace que el Preview 2 Para mí es el Preview 2 el mejor ¡Vaca! ¡No! No te suicides Miren la diferencia Ok Ahora Preview 2 ¡Tan, tan, 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 tan! Preview 2 No sé, a mí me encanta el Preview 2 Por el tema de las nubes No sé Me saca de onda la verdad Miren las antorchas Cómo se ven Como si estuvieras realmente En una película o algo así O como si lo hubieses editado En algún programa No sé Es algo exagerado Miren la diferencia Ahora vamos a ponerle Lo que sería A ver Me equivoqué No puedo A Thunder se llamará Ok Vamos a poner una tormenta Para que ustedes vean Más o menos Cómo se ve todo Vamos a ver De noche ¡Oh my god! ¡Qué hermosura! Y uno de estos paquetes Se refleja el agua Es decir Cae el agua ¡Oh my god! Ya se hizo muy oscuro Cae el agua En los bloques Y se ve como que Los charquitos de agua Eso lo vamos a ver ahorita Vamos a poner Lo que sería Más brillo Aunque Aunque le pongamos más brillo No se ve nada Esto es una locura Para mí Miren cómo se ve el cielo Por Dios Esto es una Locurísima Miren ahí está Ahí está el reflejo ¿Ya lo vieron? Como si hubiese agua Realmente En el piso Y miren También llega como que niebla ¿No? No sé Me encanta este tipo de mods Ya nada más Es más Hasta nos podemos resbalar ¡Me resbalé! ¡Me caigo! Entonces Ya se dan más o menos cuenta Cómo funciona todo esto También le metería Yo le metería Un paquete De texturas Así pero bien Bien padre Realmente quedaría muy bien Parece que estoy en el cielo Ok Vamos a salir aquí Oh Dios santo Que explotó por ahí Oh Dios santo Ok vamos a cambiar de paquete Al preview 1 Acá más o menos El preview 1 Agrega muchísima más niebla Muchísima más niebla Como están dando cuenta No sé si se ve más realista Realmente Y en el preview 1 El agua está bugueada Y no se ve Como están dando cuenta No ves las gotas Nada más ves cuando caen en el piso Entonces Ya se podrán imaginar Ya lo pueden comparar Y aquí en motion blur Tan 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 Ya me quedo con el preview 2 Definitivamente Este es el que más me encanta Y no me dejará de encantar Entonces Pues este ha sido lo que sería El review de los nuevos shaders Que son los shaders de Zeus Entonces En la descripción Les voy a dejar el link Para que se lo instalen Entonces Vamos a poner esto de día Este no tiene autoinstalador Pero Según el creador Pronto le va a hacer uno Y Pues ahí siguen las instrucciones De instalación en el foro Realmente no es nada complicado Nada más instalas Forge Y lo que Lo que haces es meter Pues La carpeta descargada El zip descargado A la carpeta de mods Y listo No tiene mucha complicación Luego le descargas Los paquetes que tú quieras Y los metes en el En la carpeta Donde pertenece todo ¿No? Entonces Yo me despido aquí Espero que les haya encantado Este mod Al igual que a mí Y Me pueden dejar un like Si quieren más mods épicos Oh my god Parece el Titanic Que está a lo lejos Entonces Nos vemos a la siguiente Abajo está mi Facebook Y mi Twitter Por si me quieren seguir ahí Y Peace out Bye